Superman, bailando roga-roll Así es como le ponemos sabor al programa Y nos dice, la salsa del Superman ¿Listo? Bailando roga-roll Así sabe la rueda Bailando roga-roll Bailando roga-roll Así sabe la rueda Bailando roga-roll ¿Listo, bueno? La chaveta es el único que ha hecho en la rueda ¿Para cómo sabe la rueda? Oye, pero qué bonita boqueza de rosa Hoy pues somos y se lejos Al día moriremos En el momento y permaneceremos Nos descanso el modelo Hoy en la sección de hoy El símbolo perfecto ¡Eso! Hoy en la sección de la raza El famoso poema Oye, ¿cómo dices? Pues el que te invito mucho menos en esa En ese minero por naturaleza Para el auténtico DJ Yachty ¡Vámonos! Para DJ Parque Para Mónica Para DJ Truppy Web Para la banda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la sección de la libertad latina! ¡Para Franchistas hombres! ¡Vámonos! ¡Vámonos allá! Muñequita Esos cueros son como tú Cueros Caballeros de la noche Para el Eloche perdón Los mejores sonidos Siempre la Padre Camalea de Graza Para el sonido máximo Para Memo Coco Ahí se llama el sonri Hazte lo sonri ¿Lista? La violencia dice que Con sonido en la Sevilla Sensación de amor Se llama El sonri siempre lo apoyará ¡Vámonos! ¿Cuánto es ahora? ¡Ahora! 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 ¡Vamos a bueno! ¡Asa por el club Panamá! ¡Avándole con el gran fiscal! ¡Ahora! ¡El club Panamá! ¡Ahora! ¡Y llegó Superman! ¡Y llegó su papá! ¡Ahora! 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 ¡Sensación que vi! 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 ¡Sensación que vi!